El Punto Crítico Perfecto Oye pues fíjate que amigo radioescuchas Que él es un extraordinario chef Polaco como lo estábamos comentando Y es dueño fundador de Buenísimo Así es, es correcto Bueno pues te encargas de bocadillos De canapés Al puro estilo, obviamente con la experiencia que te ha dado A nivel internacional Así es, digamos más o menos El estilo mediterráneo Es porque también trabaja en Italia Y tengo este amor A Italia, idioma italiano Yo de mi educación soy Doctor en lingüística italiana Entonces obviamente siempre este estilo mediterráneo Me está cercano a mi corazón Obviamente también la cocina mexicana La aprecio mucho y cuando puedo Me he hecho mis tacos Obviamente ya amigos radioescuchas Beñame tiene su Su sitio o tiene su servicio De banquetes con extraordinarios Bocadillos, aquí ustedes lo van a ver En las imágenes amigos del Punto Crítico Ahora en Año Nuevo ¿Qué acostumbras hacer? ¿Qué acostumbras preparar? ¿Cuáles son las tradiciones que traes desde Polonia? Mira nosotros en Polonia Pues en la cena de noche vieja Se dice ese más Es lo que les traje aquí en este Sí, en el estudio Aquí tenemos este bigos Que es un platillo típico polaco Que yo lo podía comprar No sé, a una tinga O algo como pozole En eso En el sentido digamos sentimental Cada familia tiene su versión Se basa en col agria Col normal Tienes carne Chorizos Y hay gente Vagan recetas Y yo pues Hongos secos Cada familia tiene su receta Normalmente la historia Si queremos ver la historia De tiempos medievales Ahí pues llega este De bigos está tan viejo Ese es tu platillo Que siempre está Además simplemente Carnes frías Jamones, etc Y el vodka Obviamente sí Porque si no Lo puedes matar Es perfecto Lo puedes matar en su mesa Amigo Sí, eso sí El vodka tiene que estar Tenemos también Que está del otro lado El pan Y ahí tenemos este chorizo polaco Y tenemos en el centro Es manteca Manteca que se prepara Con tocino Cebolla, etc Se lo pones en comal Lentamente En una sartén Perdón Y estás lentamente Cocinando Para que se derrite bien Y después Que se vuelva a hacer Otra vez En forma sólida Y es para untar el pan Y finalmente Compartiste con nosotros El día de hoy Antes del año nuevo Unos especies De ravioles Sí, pierogi Son como tipos Pierogi 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 También son presentes En otra cocina rusa También están presentes En otras cocinas eslavas Pero En primer momento Son muy populares Y en este caso Estos pierogi Están rellenos De papa y queso Cottage Entonces Seguimos con Con mantequilla Y cebolla Muy bien Muy sencillos Ahora nos gustaría Preguntarte Mi estimado Benjamin Pues que vas a Aparte de los proyectos Que tienes para este año 2016 También obviamente Nos gustaría Pues saber Este cierre de año Ustedes como lo celebran Como la pasas Y obviamente Pues todos estos servicios Todo esto que nos estás comentando Pues compartirlo con los amigos Radioescuchas Muchos seguramente Están interesados O tienen su servicio De bocadillos De canapés Para que la gente Te busque Conozca más cerca De esta cultura Que traes Desde De manera internacional Pues si Yo personalmente Este fin de año Yo voy a pasar En mi casa Si voy a hacer Ahí una fiesta Para los amigos Que rico Y ahí vamos De hecho Voy a cocinar Todo el día Ya de nueva lista Si en la noche Vas a estar Echándote un vodka Y Si claro Y te hebrándote Sí Vodquita Si Se me hace que voy a pensar A tomar antes Porque Como hay muchas cosas De hacer Hay que mantenerte Hidratado Si Pues si Eso si es Y obviamente Si quieren Las cosas Que nosotros Hacemos Como Buenísimo Si entran En la página www.buenisimo.com.mx Buenísimo Con doble S Ahí también Hay un link Para El fanpage De Facebook Ahí publicamos Más o menos Bastante Frecuentemente Las fotos Etcétera Oye pues Saludcita Te deseamos Lo mejor Feliz año nuevo Para ti Para toda tu familia También ustedes Amigos Radioescuchas Que nos están Acompañando El día de hoy Pues en este cierre De año Un extraordinario Invitado Que tuvimos Y bueno Pues vamos a estar Escuchando esta entrevista Por supuesto A través de YouTube A través del punto crítico Y pues te deseamos Lo mejor Un fuerte abrazo Y los mejores deseos Muchas bendiciones Para tu familia Peñamino Gracias Gracias Chau Chau